con el resumen aquí a los lanzamientos de Juan Macías vino este abanicado que terminó por convertirse en Wild Peach llegó a la primera colchoneta César Tapia a la postre sería la carrera de la quiniela como lo comentaba el tocayo aquí vino este batazo productor por parte de Nayer de Willy Taveras que terminó por llevar a tierra prometida a César Tapia para la primera carrera en la quinta entrada tocayo y ahí todavía los pericos harían una más en el sexto rollo ahí con el Bok avanzaba hasta la intermedia Rubén Rivera y nuevamente César Tapia ya no había anotado uno y ahora con sencillo productor del jardín central anotarían los pericos la segunda carrera del partido se pondrían dos por cero uno de los dos Bok que tuvo sin Juan Macías en la noche aquí vino este batazo de Ramón Ramírez el elevado de Jorge Alberto Vázquez ahí en lo profundo del jardín derecho bien fildeado por Luis Mauricio Suárez arranca de segunda a tercera Ramón Ramírez que se colocaba en la esquina caliente y luego con este error del tercera base que ya era Valentín Gámez termina por anotar Ramón Ramírez la única carrera para la causa felina aquí este golpe de el número 45 Daniel Sánchez Iker Franco tratando de sacar en la intermedia al corredor no logra hacerlo a Oscar Sanay y bien y vino este imparable por todo el jardín central por parte de Nayer Morgan y hay un batazo productor de Nayer Morgan la tercera carrera para los pericos y finalmente el swing que abanicaba Eugenio Vélez para el outday y 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